Ya sabemos cuánto suben las pensiones en 2024 y por ello en este vídeo no solo te voy a decir cuánto suben las pensiones, sino que te voy a explicar cómo saber cuánto sube en tu caso en concreto. Pero antes de nada déjame comentarte unas cuantas cosas. La primera es presentarme, mi nombre es Francisco, soy asesor fiscal y laboral y si te gusta estar al tanto sobre pensiones, laboral, fiscalidad, etcétera, no puedes olvidarte de suscribirte a mi canal ya que subo vídeo nuevo absolutamente todos los días. También decirte que si te quieres poner en contacto conmigo necesitas gestor porque eres autónomo o empresa o te gustaría formarte como un verdadero profesional en fiscalidad y laboral de empresa, que sepas que tienes enlace para todo eso aquí abajo. Por otro lado decirte que en el cajón de información te voy a dejar un índice para que te vayas a la parte del vídeo que más te interese y todos los enlaces de información relacionados con lo que vamos a ver a continuación también los tienes en el cajón de información. Por último decirte en esta introducción que estoy ordenando todos los vídeos por listas de reproducción, por lo que si te vas a mi perfil y pinchas listas vas a encontrar todos los vídeos ordenados por temáticas y ya te digo yo que tienes información para aburrir así que echar un vistacillo. Dicho todo esto, nos metemos en faena. Pues bien, como he dicho en la introducción, mi intención con este vídeo no sólo es informarte de los porcentajes de subida de todas las pensiones. Si quieres saber sólo y exclusivamente ese dato te puedes ir al minuto del vídeo que te dejo por aquí o te puedes ir al short que he subido dando el dato concreto que te dejo en el cajón de información. Pero mi intención con este vídeo como digo no sólo es darte el dato en concreto sino que tú sepas exactamente en tu caso cuánto sube tu pensión. Por eso vamos a repasar una serie de conceptos básicos necesarios para poder comprender a la perfección el porcentaje de subida, cómo se aplica a tu caso. Para ello lo primero que tenemos que hacer es diferenciar los tipos de pensiones que tenemos. Digamos qué tipos de pensiones, principalmente tenemos dos grandes grupos. Estas son las pensiones contributivas y las pensiones no contributivas. Yo sé que siempre normalmente lo que pensamos es que si mi pensión es de jubilación o de incapacidad permanente o de viudedad o de ofandad, etcétera. Pero insisto, lo primordial es que sepamos diferenciar por pensión contributiva y pensión no contributiva. La forma más sencilla que yo veo para saber si tu pensión es contributiva o no contributiva es basarte en dos cosas. La primera es si tu pensión está calculada según lo que has cotizado durante tu vida laboral y es que para poder cobrar una pensión contributiva siempre se va a exigir unos mínimos de cotización. Por ejemplo, para poder acceder a una pensión contributiva de jubilación se exige haber cotizado 15 años durante toda tu vida laboral y de esos 15 años, dos deben de estar en los últimos 15 años. Por lo tanto, lo primero que te fijarás para saber si tu pensión es contributiva o no es esto, si el cálculo de la misma se basa en lo cotizado o no se basa en lo cotizado. Y es que cuando no se llega a estos mínimos de cotización para el tipo de pensión que yo estoy cobrando, pues lo que pasaría a cobrar sería una pensión no contributiva. Es decir, que si por ejemplo llego a la edad ordinaria de cotización sin haber llegado a este mínimo de cotización o no puedo trabajar sin haber cotizado lo mínimo para cobrar una incapacidad permanente, pues en ese caso cumpliendo con el límite de ingresos, lo que solicitaría, lo que podría cobrar en la pensión no contributiva. Y lo segundo en lo que te puedas fijar para saber si tu pensión es contributiva o no contributiva es ver cuál es el órgano público que te paga esa pensión, ya que en el caso de las pensiones contributivas se encarga directamente el INSS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Pero de las pensiones no contributivas se encargan las comunidades autónomas. Por lo tanto, quien realmente te va a pagar tu pensión no contributiva, en el caso de que sea este tipo de pensión la que estás cobrando, va a ser la consejería de tu comunidad autónoma encargada en ello. Por lo tanto, la segunda forma de comprobarlo, si tienes dudas, es esta. Que te paga la Seguridad Social, pues entonces tiene una pensión contributiva. Que te paga tu comunidad autónoma a través de su consejería, pues entonces estás cobrando una pensión no contributiva. Y teniendo claro las pensiones contributivas y pensiones no contributivas, dentro de las contributivas te quiero hablar de las pensiones mínimas. Y es que cuando cobra una pensión contributiva debes de saber que existe un mínimo. Es decir, que si realizando los cálculos estás por debajo de ese mínimo, como poco se te subirá para cobrar el mínimo para tu caso en concreto. En 2023, que es el último dato que tenemos a fecha de grabación de este vídeo, las pensiones mínimas cobrarán lo que estás viendo en concreto en pantalla para las pensiones de jubilación. Y para el resto de casos te dejo un enlace en el cajón de información para que le eches tú un vistazo, para que tú puedas comprobar si tu pensión se corresponde con una pensión mínima. Vale, una vez que sabemos diferenciar en estos grupos los tipos de pensiones, ahora vamos a irnos a ver un poco de matemáticas. Tranquilo, que son matemáticas muy básicas. Y es que yo comprendo que siempre que hablamos de subida de pensiones siempre nos referimos a un porcentaje de subida. Pero claro, entiendo que haya personas que no sepan aplicar un porcentaje a la pensión que están cobrando. Por eso te quiero explicar la forma más sencilla de saberlo. Ya digo, tranquilo, que va a ser muy sencillo. Lo único que te hace falta una calculadora como la que tendrás hasta en el teléfono, teléfono en el que seguramente me estás viendo ahora mismo. Pues bien, una vez que ya tenemos nuestra calculadora a mano, lo único que tenemos que hacer es coger el porcentaje de subida para tu caso en concreto. Ahora después lo vamos a comentar, pero imagínate, ya te hago un poco de spoiler, porque esto ya se sabe desde hace días, que es una pensión contributiva. Las pensiones contributivas van a subir un 3,8%. Pues lo único que tienes que hacer en el primer paso es coger este 3,8 y dividirlo entre 100. Una vez que tienes este número, que en este caso concreto de las pensiones contributivas será 0,038, pues si lo que quieres saber es cuánto dinero te va a subir, ya hemos llegado al número que necesitábamos. Si quieres saber cómo quedará tu pensión en 2024, pues entonces lo único que tienes que hacer es que a este número sumarle un 1 y entonces quedará 1,038. Y una vez que tenemos la cifra de subida que vamos a aplicar, pues vamos a hacer un ejemplo. Imagínate que tu pensión fuese de 1,100 euros. Vamos a suponer primero que quieres saber cuánto te va a subir en 2024. Pues muy sencillo, coges estos 1,100 euros y los multiplicas por 0,038. Y la cuantía que te va a salir, que en este caso en concreto son 41,80, sería el dinero que te subiría para 2024. Y si lo que quieres es saber cómo se queda tu pensión para 2024, pues cogemos 2,100 euros de este ejemplo y lo multiplicamos por 1,038. Y nos sale que una persona que en 2023 cobraba 1,100 euros, pues en 2024 va a pasar a cobrar 1,141,80. Y con toda esta explicación ya estamos preparados para comprender cuánto sube nuestra pensión en nuestro caso en concreto. Vale, empecemos por las que ya hemos dicho, las pensiones contributivas. Las pensiones contributivas deben de subir por ley según la subida de inflación. Y en este caso, por la subida de inflación, tiene que aplicarse el 3,8% que ya he mencionado. Pero este porcentaje no se va a aplicar a todas las pensiones contributivas, ya que si tu pensión contributiva es de viudedad, en el caso de tener cargas familiares, sólo en el caso de tener cargas familiares, sino en principio sube este 3,8%, tu pensión va a subir un 14,1%. Y en el caso de que tu pensión contributiva sea una pensión mínima, aquí no tenemos todavía el porcentaje exacto, pero desde el gobierno nos han hablado que va a subir entre un 5 y un 7%. Y por último tenemos las pensiones no contributivas. En el caso de este tipo de pensiones, la subida va a ser del 6,9%. También ya que hablamos de subida, decirte que el ingreso mínimo vital está relacionado con la pensión no contributiva. Y por lo tanto, si cobrase el ingreso mínimo vital o algún familiar o conocido cobrase el ingreso mínimo vital, que sepas que en principio como mínimo, también a esta ayuda se le va a aplicar este porcentaje de subida. Y nada más, básicamente esto es lo que te quería comentar en el vídeo de hoy. He querido hacer un poco más larga la explicación porque sé que a alguno de vosotros pues le puede costar interpretar directamente los porcentajes de subida. De todas formas, también como siempre, si te ha quedado cualquier duda, déjame aquí abajo en el cajón de comentarios, ya que contesto absolutamente todos los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería que me dejes un me gusta, comparte esta información con cualquier persona que creas que le puede ser de utilidad y como te he dicho al principio, no te olvides, pincha ahí en el botón suscribirse. Y nada más, nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Chao!